Te propongo Disfrutar de una mañana Caminando de mi mano O una flor en tu ventana O que el bumbio lingitano Nos regale con su voz Te propongo Elegir la cartera de algún cine continuando O tal vez mirar vitrieras Te propongo cosas simples Son las cosas de este amor Yo no te propongo ni el sol ni las estrellas Tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión Y yo tengo para darle tan solo Cosas buenas Tridiales y sencillas Las cosas de este amor Te propongo Un amanecer cualquiera Aferrada de mi brazo Compartiendo una quimera Te propongo Simplemente Un amanecer cualquiera Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa Y escondido tras las cañas Duerme mi primer amor Llevo tu luz y tu olor Por donde quiera que vaya Y amontonado en tu arena Guardo amor, fuegos y penas Yo en la piel tengo el sabor Amargo del llanto eterno Que han vertido en ti cien pueblos De Algeciras a Estambul Para que pintes de azul Sus largas noches de invierno A fuerza de desventuras Tu alma es profunda y oscura A tus atardeceres rojos Se acostumbraron mis ojos Como el recodo al camino Soy cantor, soy embustero Me gusta el juego y el vino Tengo alma de marinero ¿Qué le voy a hacer si yo? Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Y te acercas y te vas Después de besar mi aldea Jugando con la marea Te vas pensando en volver Eres como una mujer Perfumadita de brea Que se añora y que se quiere Que se conoce y se teme Ay, si un día para mi mal Viene a buscarme la parca Empujad al mar mi barca Con un levante otoñal Y dejad que el temporal Desguarde sus alas blancas Y a mí enterradme sin duelo Entre la playa y el cielo En la madera de un monte Más alto que el horizonte Quiero tener buena vista Mi cuerpo será camino Le daré verde a los pinos Y amarillo a la genista Cerca del mar Porque yo nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Dejame No me engajeros No me preguntes dónde iré, ya no me importa cómo he de seguir, no me preguntes lo que haré, yo te di lo mucho o poco que sé dar, una caricia un día de un nacer. ¿Por qué te quise? ¿Por qué te amaba? Déjame, déjame, yo no sé dónde iré, ni qué haré. ¿Por qué te amaba? Déjame, no sé si te amo, si te ves. Y tengo miedo de quedarme aquí, no sé si es tiempo de partir. Quédate, afuera el día está tan gris y tengo ganas de llorar. Quédate, no me preguntes si aún te quiero. Quédate, por ayer y por hoy. Quédate, eres nuestro ser. Quédate, quédate. Quédate, afuera el día está tan gris y tengo ganas de llorar. Quédate, no me preguntes lo que haré. Quédate, no sé si te amo, si te amé. Y tengo miedo, y tengo miedo de quedarme aquí. Quédate, no sé si te amo, si te amo, si te amo. Quédate, no sé si te amo, si te amo, si te amo, si te amo. Y ausente es desde las cosas que mi adolescencia fue a soñar. Capricho fue que sin querer te preparaba este amor. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor. Porque tendrás la aventura de ser tu mi mejor canción. En chicas que yo conocí, ya me algo tuyo yo busqué. Y cuando al fin yo te hallé de tu besar, ya pude comprender que eras tú la fábula que iluminaba mi soñar. Más este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Más este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor. Porque tendrás la aventura de ser tu mi mejor canción. Mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor. Porque tendrás la aventura de ser tu mi mejor canción. Yo te propongo Que nos amemos Que nos amemos Nos entreguemos Y en el momento Que el tiempo afuera No cobra más Yo te propongo Darte mi cuerpo Después de amar Y mucho abrigo Y más que todo Después de todo Grindarte a ti Mi paz Yo te propongo Yo te propongo De madrugada Si estás cansada Darte mis brazos Y en un abrazo Hacerte a ti Hacerte a ti Dormir Yo te propongo No hablar de nada Seguir muy juntos La misma senda La misma senda Y continuar Después de amar Al amanecer Al amanecer Al amanecer Yo te propongo Darte mi cuerpo Yo te propongo Después de amar Y mucho abrigo Y más que todo Y más que todo Y más que todo Después de todo Darte mi cuerpo Y más que todo Darte mi cuerpo Y más que todo Hacerte a ti dormir Yo te propongo No hablar de nada Seguir muy juntos La misma senda Y continuar Después de amar Al amanecer Al amanecer Yo te propongo Voy buscando los recuerdos Tu sonrisa y tu voz Aún recuerdo nuestro parque Aquel tibio atardecer Aún recuerdo aquel paisaje Donde te empecé a querer Los momentos que pasamos Siguen vivos aún en mí Y es difícil olvidar Y es difícil olvidar Que te perdí Nada Ha cambiado En nuestro parque Que allí todo sigue igual Pienso que aún es tarde Y es posible Que decida regresar Pienso que aún es tarde Otra vez a mí Para revivir Vivir aquel amor Pero sabes que aún es tarde Pero sabes que en el fondo No me puedes olvidar Porque solo yo te quise Porque solo yo te quise Porque solo yo te quise de verdad Nada Ha cambiado Ha cambiado En nuestro parque Allí todo Sigue igual Pienso que aún es tarde Y es posible Que decida regresar Otra vez a mí Para revivir Aquel amor Voy buscando los recuerdos Del amor que ya murió Que hace tiempo fue en mi vida Pero que ahora terminó Voy buscando las palabras Que la brisa se llevó Voy buscando tus caricias Tus sonrisas Y tu amor La, 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 la... Música Eran las diez de la noche, piloteaba mi nave Era mi taxi un Volkswagen del año 68 Era un día de esos malos donde no hubo pasajes Las de tecuelas de un traje me hicieron la parada Era una rubia preciosa, llevaba minifalda El escote en su espalda, llegaba justo a la gloria Una lágrima negra rodaba en su mejilla Mientras que el retrovisor decía de que pantorrillas Llovió un poco más Era la cien con cuarenta, zigzagueaba en reforma Me dijo me llamo Norma Mientras cruzaba la pierna Saco un cigarro lo extraño, de esos que te dan risa Le ofrecí fuego de prisa Y me temblaba la mano Le pregunté por quien llora, me dijo por un tipo Que se cree que el porrico puede venir a engañarme Aunque en usted por amores debe de levantarse Me dije Cuente con un servidor si lo que quiere es vengarse ¿Qué es lo que hace un taxista? Construyendo una herida ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista en frente de una dama? ¿Qué es lo que hace un taxista con sus seños de cama? Me pregunté No vi besando y besando a una humilde muchacha Es de clase muy sencilla Lo sé por su facha Me sonreía en el espejo y se sentaba de lado Yo estaba idiotizado, con el espejo empañado Me dijo donde la esquina iremos hasta mi casa Después de un par de tequilas, veremos que es lo que pasa Para que describir lo que hicimos en la alfombra Si vas a corresumir, que le besé hasta la sombra Y un poco más Oiga, no sé si siente usted tan sola, sufro que no es lo mismo Mi mujer y mi horario, han abierto un abismo Como se sufre a ambos lados de las clases sociales Usted sufre en su mansión, yo sufro en los arrabales Me dijo vente conmigo que sepa, no estoy sola Si son el pelo una cola, fuimos al bar donde estaban Entramos precisamente, él abrazaba a una chica Mira si es grande el destino y Buenos Aires es chica Era mi mujer Es lo que hace un taxista seduciendo a la vida Es lo que hace un taxista construyendo una herida Es lo que hace un caballero Pues si dejo su mujer en el horario y esmero Me pregunté Desde aquella noche ellos juegan a engañarnos Se ven en el mismo bar Y la rubia para el taxi Siempre a las diez y en el mismo lugar Brindo por nosotros Quiero enseñarte un camino en el mar Un lugar donde nadie ha podido llegar Donde el viento es amigo, la brisa, un suspiro Que abraza tu cuerpo pequeño al pasar Quiero que tú me acompañes mujer El canto ha manejado mi luz fiel Y decirte al oído sin miedo al olvido Mis versos queridos, mis versos de ayer Quiero perderme en tu cuerpo y anclar en tu puerto Mi barca vacía de amor Escribir en la arena mi llanto y mi pena Dejando a las olas borrar mi dolor Quiero que tú me acompañes mujer Que compartas conmigo tu vida y después Cuando el viento de otoño acaricie tu sien Estar juntos y unidos iguales que ayer Como poder saber si te amo Si la vida que llevamos no nos da tiempo a pensar Como poder saber si te amo Si además cuando te llamo Me contestan que no estás Extraños parecemos Por lo que pasa siempre Entre tu amor y el mío Así no puede ser Así no puede ser Demos un corte a todo Y empecemos mañana Un nuevo amanecer Como poder saber si te amo Si además cuando te llamo Me contestan que no estás Extraños parecemos Empecemos por lo que pasa siempre Entre tu amor y el mío Así no puede ser Demos un corte a todo Y empecemos mañana Y empecemos mañana Un nuevo amanecer Como poder saber si te amo Si además cuando te llamo Me contestan que no estás Amores Amores Retorna a casa Regresa De nuevo a mi Amores Retorna a casa Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo del mundo Solo y sin ti Amores Dame de nuevo Todo el goce Que hasta ayer Me diste a mí Te esperaré Te esperaré Cuanto Tú quieras Más Regresa Vuelve a casa Regresa a mí Amores Amores Retorna a casa Regresa 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 De nuevo a mí Amores Amores Retorna a casa Tengo miedo del mundo Solo y sin ti Solo y sin ti ¿Por qué vas a dejarme en un mundo tan amargo? Y tan solo Y tan solo Te esperaré Todo el tiempo que quieras Más Más te ruego Vuelve a casa Regresa a mí Amores Retorna a casa Regresa De nuevo a mí De nuevo a mí Amores Amores Retorna a casa Tengo miedo del mundo Solo y sin ti Dime Amores Amores Retorna a casa Regresa De nuevo a mí De nuevo a mí Amores Amores Retorna a casa Tengo miedo del mundo Solo y sin ti Amores Amores Dame De nuevo Todo el goce Que hasta ayer Que hasta ayer Me diste a mí Te esperaré Te esperaré Cuanto Tú quieras Más te ruego Vuelve a casa Regresa a mí Amores Amores Regresa Regresa Por fin a mí Regresa Por fin a mí Amores 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 Retorna a casa Regresa De nuevo a mí Amores 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 Me gusta esa chica Me gustan sus modos Ella tiene todo Me gusta su andar Con su pelo al viento Y su piel quemada Tiene una mirada Tiene una mirada Que es sensacional Siempre me sonríes Carita tramposa Yo le digo cosas Y ella le da igual Me gusta esa chica Yo no sé su nombre Ni tampoco a dónde Tan deprisa va Cada vez que pasa Le digo un piropo Me tiene tan loco Ya no puedo más Siempre me sonríes Carita tramposa Yo le digo cosas Y ella le da igual Me gusta esa chica Yo no sé su nombre Ni tampoco a dónde Tan deprisa va Con su pelo al viento Y su piel quemada Tiene una mirada Que es sensacional Shalalalalalalalalala Shalalalalalalala Los pueblos que habitan en mi sangre Duermen Duermen la siesta Bajo el sol de tu mirada Y los mil caminos Que adivino En tus entrañas Se mojan con la lluvia Que me da la madrugada Muchacha Muchacha virgen La triste La triste se quedó en el horizonte Esperando al hombre Que una vez Le sonreíste Cuando la siesta pasa Por las calles de mi pueblo Y un perfume de incienso Va tiniendo mis almohadas Se detiene el tiempo En el techo de mi cuarto Y siento que en el pecho Me duele tu mirada Te dejo en tu ventana polvorienta La huella de mi mano Que no golpeó tu puerta Amores que se vuelven Fantasmas del silencio Y bailan por las calles Cuando duermen los pueblos Muchacha virgen Patria de mi pueblo Que duérmela Si esta bajo el sol De tu mirada Tienes en tu pelo El perfume de una lluvia Sobre los ladrillos De una calle abandonada Novia del viajante Que anda solo en los caminos Pensando en la siesta Que una vez le prometiste Tu mirada triste Se quedó en el horizonte Esperando al hombre Que una vez le sonreíste Cuando la siesta pasa Por las calles de mi pueblo Y un perfume de incienso Va tiniendo mis almohadas Se detiene el tiempo En el techo de mi cuarto Y siento que en el pecho Me duele tu mirada Por las calles de mi pueblo En el techo de mi pueblo Me duele tu mirada